Hoy un buen dato tiene que ver con el tiempo. Sabemos que para ti un tiempo es muy importante para que puedas vitrinear, tiempo para conocer, tiempo para tomarse un rico helado, también un buen café con este frío del día a día. Por suerte existe un lugar donde tú vas a encontrar todo ese tiempo que andabas buscando. ¿Dónde? En Boulevard del Valle. Tú ahí podrás entregarte el tiempo que necesitas, visitando las diferentes tiendas comerciales y también participando de las diferentes actividades que semana a semana tienen todos ellos para ustedes. Así que ya lo saben, tienen que visitar Boulevard del Valle para enterarse de la enorme cantidad de actividades y panoramas que tienen para ustedes y su familia. ¿Dónde encontrarlos? En Avenida Laguna Grande 277, San Pedro de la Paz. ¡Gracias! Y tu sonrisa, si necesitas mejorarla y eso requiere utilizar frenillos. Te cuento entonces que...